Hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. El día de hoy, viernes 28 de septiembre del 2018, en nuestro segmento de Mujer Emprendedora, específicamente en la sección Mujer, Familia y Trabajo, un tema muy interesante que nos habrá tocado muchísimas de nosotras como madres, y es cómo aprovechar las horas huecas. ¿Y de qué va el tema? Hay veces que nosotros tenemos ya planificado nuestro time blocking, sabemos qué vamos a hacer, pero a veces surgen cosas, ya sea con nuestros hijos, que nos llamaron de pronto que si se enfermó el peque, o que tenemos que irles a ver un poco antes, o de pronto una cita con un cliente que nos descuadra, o que nos hace cambiar ya nuestra planificación, o las típicas actividades administrativas que nos toca como emprendedoras, ya sea en el IES, que el seguro, que el SEREI, en fin, y que a veces dañan nuestra planificación, pues se demoran más del tiempo que teníamos previsto, o nos cambian el horario, en fin. A veces nos quedan esas horas huecas durante la semana, y que a veces nos descuadran y no sabemos qué hacer. Pues antes de ponernos estresadas, inquietas, o que no vamos a poder cumplir con nuestros objetivos, lo primerito es serenarnos, tranquilizarnos, respirar. Y lo primerito que deberíamos es revisar nuestro time blocking, para poder reorganizar esas tareas ya planificadas, aprovechar ese tiempo, esos lapsos que ya nos quedan, y de pronto no teníamos nada previsto, pues, para leer un buen libro, para escuchar un podcast, para ver videos sobre algún curso, algún tema de nuestro interés, y seguirnos capacitando. O por qué no, para las personas que hacemos marketing, o inbound marketing, poder generar contenido, por ejemplo, de interés, que podamos sacar próximamente. O a su vez también, si tenemos algún espacio, algún momento, o estamos en algún lugar de paz, pues, generar esas ideas, apuntar todas esas ideas de nuevas innovaciones, de solución de problemas que tenemos en nuestra empresa, mejoras sobre algún tema, en fin. Siempre va a haber cosas que podamos hacer para seguir en nuestra capacitación, en nuestro crecimiento, seguir viendo nuestros emprendimientos, y no perder el horizonte. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que se hayan identificado muchísimas con esto. Si quieren escuchar un poco más sobre estas experiencias, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras. La escuchan en iVoox y en iTunes. Y también invitarles a que visiten katiaman.com. Recuerden, este miércoles 7 de noviembre va a ser el lanzamiento, va a estar fabuloso. Van a haber cursos de emprendimiento, de ventas, de marketing, todos los temas que hablamos acá día a día, y que nos van a ayudar a mejorar nuestros emprendimientos, hacerlos crecer de manera más sostenida. Así que no se olviden de suscribirse. Por ahora es completamente gratis. Y también activen las campanitas de notificación, suscríbanse al canal acá de YouTube, para que no se pierdan ningún video. Así que les espero el próximo lunes. Un abrazo. Chao.